Y como Manolay lo pidió, porque Manolay pide este segmento, claro, porque Manolay tú sabes que le encanta la farándula. Tenemos líos y farándulas con Diego y Shakira. A mí me gusta el segmento, de verdad. Bueno, el segmento. ¿Qué te identificas con este segmento? Claro que sí. Yo vengo de la farándula. Sí. Tú eres la farándula en realidad. Ay, gracias. Sí, sí. Sí, de aquel lado, es de ahí. Sí. Ay, Dios mío. Señores, República Dominicana. Escúchame, antes de todo, te veo rodeado. Pero yo siempre estoy rodeado de varones, de machos y de hombres. El único que se ve mal aquí en Manolay. ¿Qué? El único. ¿Por qué? Será por lo lente que está. No le gustan los gordos. Lo único que tú tienes es que tú eres maricón. Sí. Pero nos damos la trompa igual. Oye. Somos dos. Güey. Tú tienes peleas más que el diablo, así. Te confundas. Oye. Y te vas a arrullar la cara, Manolay. Tú tienes peleas en él. Eso no cae, Manolay no cae preso como violencia de género. No. Cae preso como riña y ya. Y ya tú sabes que Manolay cuando tiene una trompa, yo imagino que está cansado ya. All right. Vamos, Ramsito. Hablando de problemas, comenzamos con problemas. En el día de hoy se está haciendo la medida de coerción del señor Tecachi, un artista internacional, casado, totalmente casado. Te veo como lambiendo, lambiendo, como lambón. ¿Cómo sí? Pero como lambón. ¿No te van a dar una fiesta, Tecachi? No, tranquilo. Te van a poner a tocar la vega en la fiesta que él va a hacer. A mí me gustaría hacer algo con eso de Tecachi. ¿Qué vas a hacer? Mira. Vamos a cuadrar ahora. Mira, son las 3 y 12 de la tarde. Ajá. Dame tu parecer de lo que pasará en el juicio para cuando salga el bloque, ya la gente compare de lo que pasó, a ver si Shakira la pegó. ¡Ay! A ver si Shakira es dura de verdad. Lo primero es que ahora lo que se va a dar es la medida de coerción, que se va a dar diferente. Sí, pero eso, Teclo. En la medida de coerción te sueltan. Sí, sí. Te sueltan. Oye, ¿qué se va a saber? Sí. Shakira, tu parecer. Lo van a soltar. Teclo, por favor, Shakira. Libertad puro o simple. No, le voy a dar la opción. Ah, ok, ok. Opción 1. Libertad puro y simple. 3 meses de medida de coerción. 6, o como estaban pidiendo la fiscalía, que eran como 8. Eran 8 meses, yo creo. No, 18 meses fue que pidieron ellos. Ellos pidieron, lo contrario, pidieron ellos. ¿Cuánto usted cree que le van a dar, Teclo? Sabemos que la justicia dominicana, cuando es un caso y un escándalo. Cuidado. Cuidado. Cuando es un caso. Conversante, cállate. Cuando es un caso de un artista, de una figura pública del medio, tú sabes que la justicia dominicana a veces se excede un poco. ¿Por qué? Por no quedar mal. Ahora, yo creo que al señor Teclo va a quedar libre. ¿Tú crees que me va a dar la pregunta? Yo creo que va a quedar libre. Bueno. Por todas las cosas que se han hecho, y que se ha dicho, y que se ha visto, no he visto videos que salió totalmente dentro del estudio, vuelvo y repito, no he visto nada de eso. Tiene un punto. Entonces, si el punto yo lo tengo ya. O sea, no se ha probado. De verdad. No se ha probado que él fue quien me dio mal. Que el punto él lo tiene y está vendiendo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo está mencionando a Tecachi, pero ¿dónde están las personas, las otras personas que andaban a Tecachi, que no se han publicado? Los seguridad, porque hay una cosa. El team Tecachi, ¿dónde está? Pero espérese, Taylor, la verdad, porque todos los estudios modernos ahora, como hemos hablado aquí, tienen cámara. ¿Cámaras? ¿Dónde están subidos? No, 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 mira. Daimon me explicó en la entrevista. No sé si te la vieron. Dica que es un chamaquito que la desconectó. No, no, no. Daimon me explicó que ese estudio es nuevo y las cámaras de adentro no están instaladas. Las que estaban afuera son las… De la plaza. De la plaza normal. Ya le llegué. Ahora, mira cuál es la complejidad. Hay videos de él entrando, claro. Sí, y saliendo. Pero no hay una prueba más que el testimonio de los… Contrario. No, no, de los afectados. Las víctimas. En contra del testimonio de Tecachi. Ahora, yo entiendo que lo que va a poner un poquito más complejo el caso es que él no se entregó, que él se entregó como 48 horas después. No, y estaba lejos del lugar. Y ni siquiera fue que se entregó. Fue que lo allanaron, ¿eh? Lo estamos pasando paño tibio. Pues entonces, pasa el paño tibio. El caño tibio, el caño tibio. Mira que lo que pasa, que en esto de radio lo dijeron y ustedes lo vieron. Quieren poner la cosa como que Tecachi no hizo nada, como que no pasó nada. Están poniendo que no hay una acción de usted buscar un grupo de gente. Usted, cuando hace eso, que usted hace una estrategia de un sitio, de usted planificar eso, todo eso tiene una connotación jurídica legal. Sí, sí. Entonces, él, por más que la gente quiera allá afuera, que eso tiene que ser pago, porque no es verdad que nadie va allá afuera aguantando calor, calor, pasando hambre, y toda esa gente allá afuera dicatento a nada. Y tú esperando, tú estás esperando. Tú sabes desde cuándo todo se... Se complicó. O sea, de lo que dice Manolai, que sé yo qué, que la gente, que no va a pasar nada, es por la misma prensa y por la misma persona. ¿Por qué? Porque la prensa dominicana llega al lugar de los hechos y aquí en entrevistas es a una persona que se parece a Tecachi, que lo que está buscando bien, eso es lo que le está generando a Manolai. Lo único que yo le pido a la justicia es que se haga justicia en el juez. Mira qué sucede, mira qué sucede. Hay un asunto que hay que empezar a analizar profundamente de esto. Lo primero es que hay llamadas también... Supuestamente. No, 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 no. Según el testimonio de Daimon, hay llamadas amenazantes y esas llamadas se pueden tener como pruebas. ¿Es otro proceso? Si él la tiene. ¿Ustedes sabían? No. Eso tú lo puedes conseguir. ¿Tú sabías que es otro proceso? Sí, pero para eso son los tres meses. Sí. Los tres meses son para ese proceso. Para investigar. Porque Daimon va a empezar un proceso si no llega a acuerdo con él. Él no va a salir. Para mí. Él no puede salir. Para mí. Él no puede salir. Para mí él puede salir. Pero también hay otra cosa. Hay otra cosa que me da sonido. que la influencia de Mami Jordan ha dicho supuestamente que Jailín metía mano con Daimon. No, Mami Jordan se va a inventar un trozo de noticias. Supuestamente. Esa tipa se inventa la noticia, Shakira. Pero hay cosas que Mami Jordan ha dicho que es cierto, que al final sale. Ella ha tirado patada y la ha pegado. Pero ella no dice nada concreto. Ella el tozo lo inventa. Para coger viu. Nadie sabe. Shakira, Shakira, Shakira. En serio, Mami Jordan. Nadie sabe. En serio, Mami Jordan. Un salón. ¿Por qué tú arremetes así contra Mami Jordan? Atención, país. Atención, país. Voy a dar mi vida para salir de dos seres humanos de este país. Anda para el carajo. Queremos salir de Honguito. No, Honguito está tranquilo. Honguito está bien. Él está bien. Vamos a salir de Mami Jordan. Mami Jordan. Dime dónde tú vas a estar este fin de semana. Yo te voy a dar un puñal para que tú me dé una puñalada. Y salimos de ti. Y que haga presa. Voy a hacer un mártir por la vida. Pero espérate. Quiero decir algo sobre lo que dijo Shakira. Vale. De verdad, los medios, abundando todo eso. Los que están atrás de sonidos. Porque incluso entrevistaron hasta un señor. Díganme tres canciones de Tecachi. Qué maldita pregunta son estas. No, de las dos es el día. Espérate. Después entrevistan al tipo. Y eso ha llegado tan lejos que hasta Chen te estaba hablando de esa vaina. Sí, pero te voy a explicar algo. Ahora, una pregunta. Dime tres canciones de Tecachi. Goba, que es la que tiene con Yailin. Tiene la otra que se llama... Bebecita con Anuel. Bebecita con Anuel. Y hay otra, porque yo no me sé el nombre. Que es en inglés. Esa es la favorita. Chaca, chaca. Chaca se llama la nueva. No, se llama con Yailin. Yo digo otra. La pregunta es, ¿cómo dice la canción? Esa es en inglés. I'm a surfer. 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 Esa es la canción que está pasando con el señor Tecachi. Pero, ojo, la vega es el acontecimiento de los artistas urbanos. Porque, por ejemplo... Es carnaval y Tecachi. Por ejemplo. El diablo. Oye como son las cosas. Ajá. Por ejemplo, lo que pasó con el Sherry, yo creo que fue la vega también. Sí. Fue en la vega lo que pasó con el Sherry. Ay, sí! La fuente, la fuente. La fuente de la vega se lo dio. Espérate, lo que pasó con Toquicha, yo creo que fue en la vega también. Es la vega también. ¡En la vega! ¡Marcoño! se casó en la vega. Es verdad. Sí. Ahora fue en Santiago. No, en la vega. Fue en la vega. Google en. ¿En las vegas o en la vega? En la vega. Porque yo no sabía ese dato. Yo nunca iba a la vega. ¿Era nieta de quién? De Elvis Presley. Sí. ¿No sabía ese dato? Supuestamente. Hay una teoría comparativa de que ellos se comprometieron en el aire y el avión iba por la vega. Vamos a casarnos aquí. No, no, no. Ellos vinieron aquí a casarnos. Era muy fácil casarnos aquí. Esa es la teoría. Sigue, 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 Shakira con la lista. Escúchame, hay fotos y de todo. Y el que los casó hizo hasta entrevistas. Y él se divorció aquí también. Oye, de Macoyazo, mira dónde terminamos. Pero Macoyazo vino a todo un cumpleaños de un pelotero aquí famoso. Sí, sí. Hablando de Macoyazo, vamos a hablar de la Macoyazo dominicana, supuestamente, que es Isaura Tavera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo considero que es una falta de respeto. Así es que echaste 30 años también. Así es que le dicen, así es que le dicen mi amigo y hermano Santiago Matías. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Cuídanos, por favor. Vamos a hablar. 30 años para él. Pero deja que termine su discurso. Vamos a darle para atrás. No, vamos a darle para atrás. Isaura Tavera en vez de Michael Jackson. Sí, sí, sí. Vamos a respetar a una dama. Isaura es el que tú tienes una bolsa. Por Manuel Jackson. Es una bolsa que tú tienes. Vamos. ¿Cuál es tu valor de esta bolsa? De valores, la bolsa de valores. Él tiene un dolor con esta bolsa. De valores. Mira, ¿qué es lo que está pasando con Isaura? Dime. Isaura Taveras ha remitido y ha denunciado a Santiago Matías por algunas cosas que el señor NCO de Allofoker Radio ha remitido contra ella por algunos nombres que él ha dicho, algunas cosas que él ha insinuado manchándole la imagen a la ex Miss Universo, ex segunda finalista de Miss Universo en el año 1900. Sí, hay que decir eso porque fue hace mucho tiempo. Fue Miss República Dominicana. Sí, Miss República Dominicana. Lo que pasa es que para mí fue como que ganó ya. Eso fue los 30 años Trujillo. No, no. Eso fue en el 2004. El diablo. Entonces viene y pasa. Se conserva igualita. Viene y pasa y acontece que se arma un bochinche en Twitter con una tuitera de por ahí, una chismosa, una bochinchera. ¿Qué es lo que me pasa? Sí, sí, sí. ¡Este es el cuerpo de Jaquina! Bueno, ahí. Yo me entiendo. No me hagan corte aquí. Atención capitaleño. Sigue. Se armó el bochinche y todo eso y la señora Isaura arremeto contra Santiago Matías lo denuncia. Ella quería que él esté aquí inmediatamente. Una querella. Una querella. Sí. Ella quería que él esté aquí inmediatamente. A ver. Venga. Y sabe mi amiga. Y sabe mi amiga. No me va a demandar a mí. Sí. Ah, pues siéntate ahí. Ella va a demandar. Ella demandó a Santiago Matías porque también está bueno que le pase a Santiago. ¿Por qué? Claro, porque a Santiago le gusta mucho al final poner muchos nombres. Por ejemplo, él ha puesto muchos nombres. A Vitaly le puso cerdita. Sí. A Etele. Manicruz. Manicruz. Manicruz, sí. Santiago es el sobrenombre de la plataforma. No, no. Pero él se atrevió a sentarse y a decirme chombo. Pero mire. Es un greco. A mí me lo dije. El chaval de la bachata. Mi gente te parece a Topo. No es chombo. ¡Oh! ¡Ey! No, cuidado. Eso es una ofensa. No digas nada. Porque él no sabe. Porque él no sabe. Solamente te falta la mamá. No, entonces, Shakira, quiero preguntarte. Como tú dijiste. Mira, a Vitaly le puso cerdita y trabaja aquí. A Caraurito le puso cerdita y trabaja aquí. A Telo le puso chombo y trabaja aquí. A este le puso Manicruz y trabaja aquí. Y Isabela también viene para el edificio. ¡Ay, coño! ¡Ey! ¡Cuidado! Yo creo que no. Yo creo que... Cuidado. Tengo el documento aquí. ¡Ey! Donde van a prohibir la entrada de Shakira al edificio. ¡Ay, coño! ¡Sí! ¡Ey! Lo siento que... Yo creo que merece una... Una... Una excusa de Santiago públicamente. Una disculpa y ya, bueno. Una disculpa y ya, bueno. Una disculpa y que le dé un... Nosotros lo... Ella dice que no quiere dinero, dijo. No, nosotros lo hablamos ayer. O sea, yo no entiendo. A mí me gusta cómo trabaja Manolay. Discúlpame que usted le interrumpa. Aquí se dice... Manolay pide disculpas antes de que decir cualquier... Pide disculpas antes de decir cualquier... Porque una vez puse una querella y gaste 10 mil y yo no voy a estar cuarto. No, claro. No, mira. No mete mano. Isaura dice que... Bueno, eso lo dijo Manolo. Que el abogado de Santiago se comunicó con el abogado de Isaura en ese momento, que era Balcácer. Y estaban buscando la forma como de llegar a un bajadero, ¿verdad? Vamos a conciliar. De ativiar las causas. ¿Verdad? Sí, conciliar. ¿Qué hay que hacer? Y se habló de una remuneración económica, que eso es muy normal en este tipo de casos. Isaura dijo que no, que ella no quería eso. Cuando una persona te difama, lo que generalmente se hace para no poner al otro a perder tiempo, ni perder tiempo... Nadie culpa. Unas disculpas públicas y ya. Pero Isaura no quiere nada de eso. ¿Qué es lo que quiere Isaura? Que esté preso a Santiago Matías. ¿Cómo? Que caiga preso, pero sabemos que eso no va a proceder. Ella no quiere que él le baje. Que él le baje. Pero vamos a suponer, un sobrenombre no cabe demanda. O sea, no cabe demanda. Yo puedo dejar... No fue por eso. No fue por eso. No fue por otras cosas. Ella dijo que fue por el dinero que le dieron de la promoción. No solamente eso. De la promoción de la policía. Una cosa más profunda. No solamente eso. Ella... En la querella hay un... Recuerda que ella está cuidando su buen nombre. Vamos a decir, claro, quién es que sabe lo que... Vamos al punto. Pero voy a decirlo. No, papá, es que estamos hablando en el supuesto. No podemos firmarlo. No, supuestamente. Ella está cuidando su buen nombre en sus declaraciones. Ella explicó... Que está en su derecho. Sí, que Santiago hizo unas declaraciones en donde cuestionaba su pedigree. Porque así mismo... Exacto. Es que él habla. Y cuando a una mujer le hablan de eso, tú sabes qué pasa. Eso fue lo que le tonó. Entonces, pero al final, yo lo que siento es que a Santiago lo que le quieren quitar del tiempo que él tiene para producir el evento del 21. Eso es lo que yo veo. ¿Tú crees? Claro. Eso es lo que yo veo. Eso en verdad es personal. Claro. A eso se le debe bajar. Claro. Yo creo que es su caso. Porque acusame, si a ti te van a demandar, te demandan o se querellan, ¿verdad? Sí. Algo tú debes buscar con esa querella. Tú estás buscando algo con esa querella. Yo... Ella no quiere cual. Ella no quiere disculpas. El abogado del querellado, ¿verdad? De la persona a la que imputan, a la persona que se está poniendo la querella en contra de él, llama para conciliar. Y esa persona no quiere conciliar. Lo que quiere es que el proceso se haga. Yo creo que todo esto... Al final el proceso se va a caer porque no es una cuestión... Yo creo que todo esto debería ser de aprendizaje. Sí. Porque el animal le dio el mejor consejo de su vida al loco ahí arriba. Le dijo, ya tú eres un tipo empresario. Ya tú puedes coger la valla tranquila y soltar a todo el mundo porque mira... Ellos también joden mucho y insinúan muchas vainas raras también. Sí, pero... Sí, pero... Hay algo que hay que explicar. Déjame... Pero no hemos dejado que Shakira desarrolle el tema. Es verdad. Ese tema de todo es Shakira. No, pero espérate. El medio programa va... Pero de aquel lado... Es que Shakira... Ellos no se cansan de hablar la semana entera de lo mismo aquí. Es verdad. No se cansan. No, no. Taylor, no tan solo insinúan. Habla papi. Lo pone tuyo solo. Que ellos muchas veces no insinúan. A veces hasta afirman las cosas. Cosas que no son reales. Sí. Y si metan un trozo de tollo de aquí. Es que la farándula dominicana está a falta de creatividad digital. Ay, diablo. Para mí eso es lo que falta. Porque todos los programas mayormente están hablando de lo mismo. Están... Mira como nosotros estamos... No, estamos hablando de lo mismo porque ellos están dando lo mismo. Pero nosotros nos estamos haciendo énfasis de algo para poder cambiar el sistema. ¿Me están entendiendo? ¿Tú sabes lo que es? Para sumarle a eso. ¿Tú sabes qué? Que Alofoque tuvo razón todo el tiempo. Él es el contenido. Él no está haciendo contenido. Y ahora la gente no sabe de qué hablar. No, de te cachis. De te cachis. No hay más nada. No haya. Porque a los... Como yo quiera, Taylor. No. No es como tú quieras. 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 Tú tienes que dejar... Mira, déjame decir algo. Tú tienes que dejar tu barriada para allá para Marcarrizo. Te voy a decir algo sobre eso. No. No, aquí no. Esta es una plataforma nacional e internacional. Tú eres un tigre. Yo le voy a tirar un pum hablando de barriada. Está bien, mira. Nosotros estamos educándonos. Aquí hay que educarse. Y cuando hay una persona que tiene la respuesta correcta, tú tienes que escuchar tu anajillo. Ya. No te vengas a comer a mesca. No. No. El que te lo va a comer es tú. Mira qué gordo tú estás. Oye, ¿quién habla de barriada? Y cada vez que levanta el cuerpo te parece un narcotraficante. Mira, déjame aclarar. Y hablo de barriada. Aquí hay una doble moral y un populismo. Cuidado, que me vamos a dar papi antiguo. Estoy hablando fino como tú dices que hablen. Aquí hay una doble moral y un populismo. Que tú sabes qué, la gente siempre quiere criticar cómo el otro habla y no sabe que vivimos en un país donde la mayoría de la gente no tiene la educación para entender ese lenguaje. Tú nada más lo dañas cuando dices hay. ¿Entendiste? No, pero te estoy aclarando. La mayoría del público que sigue esto no tiene esa cara de boca que estoy hablando tú. La mayoría no es bruto. Me va de aquí yo. Háblen ustedes el contenido. Váyase. Diablo, lo otro. Es que la mayoría no es bruto. Es una maldita vaina tú el tiempo. Uno va diciendo no hable. Tranquilo, tranquilo. Diablo. La mayoría no es bruto. No es la mayoría. Tú eres el primero, el más bruto. La mayoría no es bruto. Está bien, Santiago. Está bien, Melvin. Tranquilo, Melvin. ¡Allá como yo quiera! Que se vaya, sí, que se vaya. Total, tú no haces falta aquí. Tú te paras de ahí. Tú estás dejando que le den a Melvin. ¡Yo! Estos son los traidores. Espérate, ¿no? ¡Chakira! Hay algo de ahí, espérate. Tú eres el primero, tú. Recuerda, tú, Meca. ¿Qué debería estar? Meca. 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 Óyeme a mí. Recuerda que tú vienes de las farándulas. Traidores. Tienes los moños rubios. Si tú te vas, entra Shakira. ¿Qué rubio también? Sí. ¿Y son de la misma comunidad? Mira. A Shakira lo que quiere es setearlo porque este parece petito. Una pregunta para Shakira. ¿Qué es la más informada y anda en la calle? El que anda en la calle se entera de todo. ¿Cómo? Manolai es la más informada y no es Manolai. Es el más informado. Manolai siempre para inventando. Manolai nunca tiene fuente. ¡Oye! Te digo algo. 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 Yo nunca he llamado a un productor para que me dé trabajo y le lloro a gente por teléfono. Jamás. ¿Y quién hace eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Que Verónica qué? ¿Qué? ¿El diablo? Es que tiene que... ¿Y de dónde sale? Quiero preguntarle a Shakira. Shakira. ¿Tú entiendes que Amelia Alcántara vuelve a casa? Ay, pero vamos a continuar con el mismo tema de Amelia. Sí, sí. No, no, no. Recuerda que Amelia ahora mismo perdió su cuenta. Le tumbaron la cuenta. Ah, sí. Perdió su cuenta. No sabía. Ahorita dijo que fue... Ah, porque ella... Exacto. De lo del cáncer de Juliana. Que ella dijo que Juliana apelaba a la pena. Bueno, hoy hubo una entrevista a Juliana en esto. Muy dura. La escuché entera. Y yo hice un contenido en mi canal en donde explicaba que Amelia se estaba autodestruyendo y que sus ahora compañeros y sus empleadores nuevos no la protegen. No la protegen. Porque lo que quieren es view a toda costa. Señores. Y ella lo que va a hacer es que un día va a meter la pata, pero grandemente, y el público la va a cancelar. Lo que hablamos anteriormente, yo creo que la semana anterior hablamos del caso de Amelia. Dijimos que Amelia arremete directamente contra la persona y la moral de la persona. Lo que dijiste. Exacto. Eso lo hablamos. Hace unos días, ahora el fin de semana, ella también se encontró un problema con la pitoniza en el programa de Wilson Sweat. Y tuvieron, o sea, eso fue real. Tuvieron un pequeño... La pitoniza se excedió. Yo creo. O sea, es que todavía no hay personas que no han entendido el personaje de la pitoniza. Sí, pero... De que la pitoniza es un poco arremetedora también. Pero también tú tienes que aguantar porque tú también das chuchazo. Sí, pero decirle a ella, decirle a Amelia, que ella sabe de eso porque ella se ha maquillado mucho golpe. Es una... Es un exceso. Yo lo vi como un exceso. Eh... Entonces, estamos aquí porque la calle... No, no voy a hablar como... Oye... No, escúchame. Yo pido escúchame, yo pido escúchame. Yo pido escúchame. Sí, va. ¡Vale! ¡Vale! Escúchame. Para la demanda. Yo lo que estoy viendo a Manola, yo le voy a cambiar los lentes porque estos lentes son que le caben bien, eh. Eso te queda muy chiquito. No, no, papá, es que yo no soy ridículo. Oye, lo que te quiero decir. Pide la excusa. Perdóname. No, no, la realidad es... La realidad es que Amelia, como una figura del medio que ya tiene que tener unos 7, 8 años posicionada, ella tiene que entender que cuando ella es martillo, ella también es clavo, ella no puede andar molestándose cuando ella le tiran eso porque se lo van a tirar. A mí me invitan a un programa que Amelia esté y yo para buscar un obvio inmediatamente me voy a ir a ese caso porque ella se pone, se sale de control. Y la inteligencia emocional que ella tiene que tener en ese caso, ella tiene que mofarse de esa idea para que no la estén atacando porque todo el que ve a Amelia le va a tocar el caso porque ella se molesta. Lo que pasa es que tú tienes que saber que hay cosas que tú la vas a coger a Chercha, pero hay cosas específicas que son las que te van a hacer enojar y yo creo que ese equipo en donde ella está ahora tiene que protegerla un poco más. No tanto el equipo. Tú sabes que ella se está destruyendo automáticamente, como tú dijiste, Taylor, ella se está destruyendo ella misma por la desesperación de que cuando ella salió de aquí, de que ella no iba a dar los números, de que esto y que lo otro. Ella está fanada. Exacto. Pero ella lo está dando. Ella lo está dando, pero de qué manera lo está dando actualmente. Sí, pero hay un asunto. Por ejemplo, el problema de Amelia es que ella no está en el equipo correcto. Es que ese equipo nunca va a ser correcto porque es una mierda. No, pero atiende porque yo te digo que no es correcto porque en un corte que yo vi en el corte de lo de Juliana. Juliana quisieron frenarla. Y adivina quién dijo no, no la frenen, no la coarten. ¿Quién? Luigi Copiarán. Anda al diablo. Luigi Copiarán. Entonces, ¿qué sucede? Ella pierde su cuenta ahora. ¿Qué va a hacer Luigi Copiarán ahora? Exacto. Porque hay gente que lo que están es sacándole vivo a ella mientras de él. Ella lo que no sabe es que ella está sola. La están usando. Eso es. La están usando. Es una tonta útil. Yo creo que uno tiene que estar en lugares donde el talento... Una tonta útil. Corroboro con ustedes. Por eso, en ese mismo tema, traigo un top. Un top... Vamos a cerrar con ese top. Un top de aquellas personas, de aquellos talentos que no le suman a una plataforma, a un programa. ¡Ay! Tú tienes que estar en el top de primero. Tú tienes que estar en el top de primero. Tranquilo, que cuando viene a ver tú salgas. No, pero vamos a dejar lo que fluya. Manolai de cara no programa. Cierra con eso. Un top 10, un top 5. El top. Un top todo. Vamos a empezar por el programa mejor. No le pidas mucho que los polvo. Cállate, Manolai, te mando a callar. Porque en telemicro tú no hablas, aquí tú hablas. Allí tú eres mudo, aquí tú hablas. Mira, te voy a dar un tatuaje bonito en el cuello. Ok. Vamos a darle, vamos a darle. El top, el top. El top de aquellas personas que no suman en plataformas, en programas. O sea, que le están pagando en baldes y están cobrando. Que estando ahí y no estando ahí es lo mismo. Es más que lo mismo. Ustedes también, que te toco calladito, ustedes también pueden... Si tienen algunos, ustedes lo pueden decir. Claro, vamos a darle. Comenzamos con Ana Carolina. Ay, mi madre. Eso no es mentira, ¿no? Ustedes me van a decir si es mentira o es cierto. Es mentira. Ana Carolina. Ana Carolina. No, 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 no. Espérate, déjame hablar. Ana Carolina es mujer de musicólogo. Dios mío, padre. ¿Para qué vine yo para acá hoy? Es mujer de musicólogo. Aparte de eso, modelo. Sí, comunicadora. Comunicadora. Está más linda ahora. Pero no da número. No da número. Ana Carolina está en el programa de Luini Corporan. También está en el programa de fin de semana de Wilson Sweat. Y para mí como que no me da que ella da número. ¿Por qué? Porque ella siempre, cuando vas a un comentario, no que yo soy madre. Richard Hernández para mí es un cero al izquierda. Richard Hernández. No, cuidado con Richard. Que es mi hermana. Richard es la figura pública más chopa del medio. Loco. Es ridícula. Chopa, chopa. Pero está bien. Es chopa. Se ve como ratrero así. Pero dígame si da lo mismo que él te o no te. Sí, sí, sí. Mira, atención, Richard. Atención, Richard. Deja de estar enamorándome y mandándome a mandar hoy. Atención, Richard. Sí, pero a ti todo lo que te enamora. Sí, que le de Shakira. Cuando ven a ver a tú que enamoras. Sí, que le de Shakira. Te enseño la prueba. Ana Carolina está, está en el top. Hombre, quién más, quién más. ¿Quién más? Ana Beato no da número. Ay, mi madre. Estoy contigo. Ana Beato no da número. Estoy contigo. Ey, ey. Metan a Juan David ahí. Tiene que ponerse la pila, por favor. Que metan a Juan David ahí. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Ana Beato suma muchísimo. ¿Por qué no habla? No. Que tiene una, una legión de seguidores. Pero Jota nada más entra a generación a lo que ve la foto de ella. ¿Sí o no? Sí, es verdad. ¡Ay! Pero no. Yo voy a decir la verdad. Una pregunta. Yo veo la de Deni. Una pregunta. Una pregunta. Es verdad. Es bueno tener floreros siempre. Seguimos en el top. ¿Quién más? Otra persona que no da número en un programa. El Chico Sandy. Ey, cómo no. El Chico Sandy está prendido en su patacón. El Chico Sandy está en el top de YouTube. Él está en el top en el programa que él está. Por ejemplo, en Alofoque. ¿No es el que da los números? No, no. Pero es el hilo conductor. Claro. Sí. No tanto el hilo conductor. El presentador. Te iba a corregir. Gracias, eh. Gracias por corregirte. Sí. Seguime la lista. Mira, ahí está Kenny Valdés. Seguime la lista. Espérate. La lista es larga. Sí, sí. Seguime la lista. El nagüero. El nagüero tampoco. El nagüero no es el nagüero. O no. El nagüero no es el nagüero. El nagüero es bueno, Shakira. El nagüero es muy bueno. Yo voy a decir la verdad. Yo voy a decir la verdad del nagüero. El nagüero de nombre. No, yo antes era loco con el nagüero. No, porque siempre la gente dice que el nagüero no me hace reír. Es mentira. El nagüero, no, espérate. El nagüero, yo era loco con el nagüero. Una vaina que hacía más Roberto durísimo. Yo lo soy todavía. Pero yo siento que él le ha bajado a hacer rutina y cosas. No es que él no da risa, es que él le ha bajado. Tú no lo ves, yo disfruto el programa. No, 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 pero yo en el mañanero, él le ha bajado. Yo era loco. El abuelo, vuelve a tu esencia, el abuelo. Otra persona que no da números, DJ Nabil. Que esté en programa haciendo nada. Pero tiene al doctor Nato aprendido con los temas de música. Se prende, se dispara. Güey, aquí da 100.000 views, pero donde tienen que hablar, no hablan. No suman donde tienen que hablar. ¿Y dónde es que tú quieres que sumen? ¿Dónde tiene que hacerlo? Yo lo entiendo, es lo que está diciendo. Es que él no da números allá arriba, eso es lo que él dice. Estamos equivocados. Eso es lo que te estoy diciendo. Allá arriba, Nabil no da números. Esa es la opinión de él. Mira, es que Nabil es el contraste de a lo foque. Dejen de defender. José Llantos, ese no da nada de números. Otra que no da números. ¿Cuándo me lo dejo ya? Otra que no da números, que está en el programa de Luigny. Otra que no da números. Cuidado, cuidado. Esta muchacha. Hay información ahora mismo de último minuto. Otorga libertad bajo fianza. La pegó Shakira. ¡Ay, los pelos te cachas! ¡Yo lo digo! ¡En vivo! ¡Yo lo digo! ¡Ey, ey, ey, ey! Eso lo hablamos Yu y Shakira. No se ha acostado. ¡Ah, el diablo! ¡Es la pegó, güey! ¡Güey, lo digo! Yo tengo rato matándolo por el grupo diciendo que la pegó Shakira. Pero fue bajo fianza, ¿eh? ¡Bajo fianza! Bajo fianza. ¿Cuánto es lo que él matiene, Teido? Bajo fianza. ¿Te cuento la fianza? La fianza, ¿eh, maravilloso para el pobre? ¡Dame la información, perdi! Él lo tiene que buscar en un cheque aquí. Que todo es de último minuto, como el periódico de aquí. Oiga lo siguiente. Dicen, dicen que determinó que el rapero de origen estadounidense, o sea, de origen mexicano, cumpla con presentación periódica, someterse al tratamiento de ira y agresividad e impedimento de salida. O sea que él, excusenme, para que ustedes entiendan, él fue juzgado del hecho de que él esté libre en el país. No quiere decir que él no tenga una medida. Eso es una medida de coerción. Sí, su medida de coerción es, él no va a estar privado de libertad, pero tendrá que hacer ese curso. Presentación periódica, hacer la terapia, la vaina esa. Presentación periódica. La ira. Y tener también impedimento de salud. Él no puede salir de Santo Domingo porque representa también un peligro de fuga. Sí, claro. ¿Entiendes? Lo importante es que está afuera. Está afuera. Al final salió. No necesariamente. Porque hay un proceso investigativo que sigue. Claro. Oye, lo que pasa, eso es una medida de coerción. Sí. Hay diferentes tipos de medidas. Como él tiene peligro de la cárcel, que los abogados lo dijeron, determinaron que él puede estar en su casa, él puede estar en Santo Domingo, como dice Taylor, él no puede salir del país. Él tiene que coger un taller y él tiene, y él tiene. Qué mareador tú eres. ¡Diablo, Manolay! Si lo soltás la primera vez, él no va a hacer nada de cárcel. Tú me vas a suyo. ¡Diablo, Manolay! No, yo soy más jugabobado. Yo puedo decir... ¡Ya estás suelto! Ya, ya. ¡Qué difícil! ¡Diablo, vete ahí de nuevo! ¡Tú estás loco! Yo puedo decir, puedo decir... Yo estoy decepcionado de ti. Puedo decir... Es una medida de coerción. Puedo decir, borregos, puedo decir que si Tecachi... Este es su segmento. Que si Tecachi está afuera, si Tecachi está afuera, ustedes saben que Tecachi es americano. Ajá. ¿Me entiendes? Como es americano, van a buscar la forma de variarle esa medida... ¿Estás joseando para el concierto? ...de irse para su país. Claro que sí. Hay que josear todo el mundo, hay que josear. Pero hay que darme un aplauso. Un saludo a una bullana loca. ¡Dura! ¡En vivo lo hizo! ¡Y ahí, ahí! Yo lo dije. Es que el conocimiento que yo tengo no lo tiene Manolay, no lo tiene Meca, ni lo tiene este. No lo tengo porque yo no soy 21-2, mi amor, yo analizo. Dura dos horas por una idea. Hay noches, hay noches. Hay que reaccionar. Es que tú eres muy lento. Hay que reaccionar. Shakira, Shakira, dos gente más que nos suman. Teilo, atiéndeme aquí. Gente más que nos suman. Seguimos ahí con el tema. No, Matayuvia no suma en ningún lado. ¿Quién es ese? Matayuvia. A ver, tú no sabes quién es. Es bueno, Matayuvia. Ese tampoco suma. Para mí, no suma en parte. En un lado no funciona, lo quitan de ahí, lo ponen en otro lado. Otra que no funciona, Yarisa Reyes, la que está ahí donde Luini también. Que tiene todo. Ella es buena, ella es buena. Es buena, pero no me suma nada. ¿Cómo, Yarisa qué? Yarisa Reyes. Yarisa Valdés. Ella era directora de Missy, era muy dura. Ella es muy buena. Muy dura. Ella a mí no me suma. Otro que no suma, el que está en la de la del sonido, que está como allá. ¿Cómo que se llama? No, Iván, Iván. Iván, Iván. Iván, Iván. Vamos, tú quieres quitar a todo el mundo. A mí no me suma para nada. Si tú no tuvieras quien me pusiera a mí. A mí no me suma para nada. Y eso sí. Ok, última pregunta ya. ¿Quién nos suma de tu ver alivo aquí? Shakira, que no coge ni 10.000 euros. Vea, vea, vea. Ay, pero ¿cuál es el dolor? Shakira. Supérame ya. Bésalo, bésalo. Si tú fueras Santiago Matías, ¿cuál es esa cara de tu equipo? Ay, pero Manol, ahí me odia. Y yo quisiera verte mujer, Tolón. Ay, Dios. Bésense, bésense. ¿Qué bésense qué? ¿Qué bésense qué? ¿Cómo yo voy a besar a este bofe? Odio a Shakira. Shakira. Oye. Del odio viene el amor. Ay. Y del amor vienen muchas cosas. Tú lo que deberías decir, que yo conozco un agente del medio, que es Mario tuyo, que es político.